Ella se viene con todo el cariño para cantar en la noche de gala al pasillo ecuatoriano con el marco musical respaldado por el maestro William Shumi, su conjunto ya la tenemos con el aplauso del público en casa y aquí presente a Mónica González, bienvenida Faltándome tú, mi vida se entristece, las estrellas ya no brillan, el cielo se oscurece Faltándome tú, el alma no se anima, el camino queda trunco Faltándome tú Quisiera que aunque te encuentres muy lejos te acuerdes de mí Y sientas el vacío tan inmenso faltándote yo Mi vida regresa No puedo más vivir así, faltándome tú Quisiera que aunque te encuentres muy lejos te acuerdes de mí Y sientas el vacío tan inmenso faltándote yo Mi vida regresa No puedo más vivir así, faltándome tú Muchas gracias a ustedes por estar aquí Gracias a todos los amigos que nos miran desde sus hogares en muchos lugares del mundo Muchas gracias a la Municipalidad de Cuenca, a nuestro alcalde Pedro Palacios, a la Directora de Cultura Tamara Landívar, a Martín Sánchez también por propiciarnos este espacio Muchísimas gracias a todos ustedes Con todo cariño estos temas Y vamos a hacer unas palmitas y vamos a hacer un coro también súper fuerte Vamos con el tema Ángel de Luz Ángeles de Luz De aromas y de nieves ые dos Tus labios, cores de ambrosía Tus pupilas, románticas auroras Que en oriente, será el algodía Dentro tu pecho guardas, conciertos de notas Perfumes de nardos, de flores de árbol Mi pecho es un sepulcro, de rosas, marchitas Arriba esas flores, con versos de amor Reina delirios, en tus rizadas trenzas Rido de seda, no duermen las camellias Deja de que pose, mis glaciales labios Que están enfermos, por falta de tu amor Los labios que no besan, son pétalos muertos Son himnos sin notas, son astros sin luz Los pechos que no aman, son noches polares Sarcófagos tristes, que alberga el dolor Muchas gracias y que viva Cuenca A ver más fuerte, que viva Cuenca ¿Cómo nos estamos pasando? Bien, muchísimas gracias a todos ustedes Por estar presentes desde sus hogares también Y bien, vamos con un temita más para despedirnos Pero este sí, vamos a cantarlo todos, ¿sí? Seguro esta canción, creo que la sabemos todos Así que ese coro va a ser súper fuerte Imploración, a ver Música Dios, dame valor para arrancar del corazón este cariño Dios, ayúdame a olvidar a quien fue mi delirio Ustedes Dios mío, tú sabes que entre sus brazos puse mi vida Si sabes que el querer era cual llama siempre encendida Por ese amor me cegué y me olvidé que tú existías Dios mío, perdóname, devuélveme la alegría Dios mío, perdóname, devuélveme la alegría Dios mío, perdóname, devuélveme la alegría Si acaso es un castigo que me has impuesto Ayúdame a olvidar, Dios de los cielos Dios mío, tú sabes que entre sus brazos puse mi vida Y sabes que el querer era cual llama siempre encendida Por ese amor me cegué y me olvidé que tú existías Dios mío, perdóname, devuélveme la alegría Dios mío, perdóname, devuélveme la alegría Dios mío, perdóname, devuélveme la alegría